Sí, buenas. Mira, ¿cómo está? Te abra Barín de Perrot. Sí, mira, te estoy llamando porque necesito modelos masculinos. Sí, es para mi revista, para una exposición que voy a hacer, para avant-garde. Sí, claro. No, sí, sí, ya puse un anuncio en el periódico. Ay, perdone que lo interrumpa. Aquí es. ¿Dónde se necesitan modelos? Mira, pasa la salita y siéntate que enseguida estoy contigo. Gracias. Óyeme, mira, te voy a dejar porque me están llegando los modelos, pero recuerda, mándame masculinos, modelos masculinos que no tengo. Bueno, chao. Ay, qué bueno. Buena. Hola. ¿Usted es Barín de Perrot? Sí. Ah, es que nosotros venimos por lo de las fotos del baby shower. Ay, las fotos del baby shower. Ay, mira, discúlpame, pero yo creo que aquí hay una confusión porque yo tengo hoy mi estudio preparado para unas fotos de mi revista. La revisté de Perrot. Y no creo que tengo tiempo hasta el mes que viene. Pero es que yo hice una cita para hoy. ¿Una cita para hoy? ¿Quién le hizo la cita para hoy? Bueno, yo no sé. Yo llamé por teléfono y me dieron la cita para hoy. Mira, déjame ir a chequear un segundito, ¿sí? ¿Usted quédese acá? Sí. Ay, ¿usted viene para audicionar para modelos? ¿Ah? No. Él es mi esposo. Ay, qué lástima. Enseguida regreso. ¿Por qué le dijiste que yo no era modelo? Si eso, hay mucha gente que quiere ser modelo y ella está buscando modelos y eso paga bien. Pero tú no sirves para modelos. ¿Tú no siempre dices que las mujeres siempre están enamoradas de mí y que tú te enamoraste de mí por mi personalidad de machazo? Eso sí es verdad. Pero mira, tú me dejas hablar a mí. Yo voy a ser tu representante y tú te haces pasar por un modelo famoso y americano. Aquí. ¿Esan las modelos? Eso parece, pero no, muchachos. Tú tienes más personalidad que ella. Ay, lo siento mucho, pero hoy no les puedo hacer las fotos. Ay, ay, discúlpeme. Mire, yo, yo les voy a aclarar. Yo soy la representante y la esposa de Louis Perroloca. Él es modelo. Hola, yo soy Louis Perroloca, conocido por el conquistador de Hialeah. Él tiene tremenda personalidad. Sí, posiblemente te puedo dar mi autógrafo y después podemos salir por un batido de chocolates. Yo creo que se están riendo a mí. No, chico, no digas eso. Lo que pasa es que tu personalidad es tan fuerte que le impresionaste y se acomplejó. A ver, niña, vamos a comenzar. No me llamo. Mira, actúa como si tú estuvieras acostumbrado a hacer esto todos los días. No sé, luce bien, pero se ve que es principiante. ¿Usted puede esperar afuera? Sí, sí, gracias. Louis, sí. Suerte. A ver, párate al lado de ella. Quítense la ropa. Yo también me tengo que quitar la ropa. Sí, quítate la ropa, apúrate. ¡Ah! 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 A ver, vamos, pégense un poquito. Pósenme bien sexy. Así. Eso. Eso. Así. Eso me gusta. Eso. A ver, un poquito, un poquito más atrevido. Un poquito más atrevido. Más, más atrevido. Pégate, pégatele más. Eso. Eso, me encanta. Eso. Así. Eso. Pégale la cara. Pégale bien la cara. Eso. 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 Así, así. Excelente. ¡Excelente! ¡Excelente! Pégate un poquito más. Un poquito más. Dale un beso. Eso. Eso. Me encanta. Eso. 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 A ver, vamos, ahora necesito que se paren, que se paren y hagan como que van a bailar. Eso. 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 ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ahhh! ¡Bum, bum, bum! ¡Lluise! ¡Lluise! ¿Qué tú haces? A ver, ¿qué tú haces? Eso. 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 Eso me gusta. Estabas ahí sonreando con la pelandruja esa, ¿eh? ¡Bum, bum! ¡Así, así, así! ¡Bum, bum, bum, bum! Por favor, sonríen, sonríen. Sonríen. Eso me gusta. Aprovecha que tú estás bueno para la foto de Baby Shower. ¡Foto de Baby Shower! ¡Sonríen, sonríen! ¡Sonríen! Eso. Contigo, eso. Otra posición. Otra, otra. Mira, va a ser un piso. ¡Uff! Sonríen. Eso. Eso. Otra, 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 otra. ¡Uff! ¡Uff! ¡Eso, eso! Vamos. ¡Sonríen, sonríen! ¡Así! Otra, otra más, otra más. Eso, eso. Más emoción. Sonríen. Mira, lo siento mucho, pero ustedes no me están dando como modelos. Mira, por favor, retírense. No me sirven. Ay, mira, es que la verdad que no somos modelos, pero es que las fotos que usted me tiró a mí me sirven para mi baby shower. Entonces, yo les voy a dejar mis e-mails en la recesión y las voy a pagar para que usted me las mande. Gracias. Vamos. Dale. Yo no voy a salir.